Estamos con inflación del 10% solo en agosto, y las cifras afuera de Lima, fuera de Lima, son mayores. Miren, les voy a dar algunos datos. Inflación en Trujillo, 14.5%. Inflación en Huaraz, 11.3%. Inflación en Tumbes, 10.8%. Inflación en Piura, 10.3%. Trece regiones de las 25 o 26 que hay en el Perú, 13, tienen inflación mayor a 10. Y solo un par, tres o cuatro, no llega a cinco que tienen, digamos, inflación que está entre siete y para abajo. Las otras están entre ocho y medio, nueve, 9.5. Diez, el promedio nacional es 10. ¿Qué significa? Que tú arrancaste con 100 soles el 1 de agosto de este año, porque esto es cifra de agosto, y al 31 de agosto tus 100 soles valían 90. Así de concreto. Esa es la inflación. La inflación te come el billete. Lo que podías comprar con 100, ¿no? O sea, estos 100 soles al 1 de agosto, al 31, vale 90. Pero tengo 100. Sí, hermanito, pero te vale 90. ¿Pero cómo? Pero te vale 90. Pues esa es la lógica de la inflación. Te comió 10. Ya te comió 10. Y no por el limón. No. Te comió 10 por esto, por todo lo que estamos diciendo y más. Y no por el limón. Te comió 10. Gracias.